Hoy el municipio ha firmado un boleto de compra-venta donde les cede la propiedad a cambio de un monto representativo, digamos un monto muy pequeño para lograr que estas familias accedan a su propiedad. Esta es la primera etapa que después culmina a través del trámite que se hace en la provincia de Buenos Aires con la escrituración para que estas familias tengan lo que más precian las familias, el techo propio, la casa propia, la posibilidad también de declararla como bien de familia y bueno, culminar con un sueño que tienen todas las familias que es tener la propiedad, la certidumbre de que tienen un lugar donde vivir. La verdad que era una posibilidad que estábamos esperando hace mucho porque bueno, estábamos muy interesados en tener nuestra escritura, muy contentos. Hace más de 20 años que estamos esperando, somos uno de los más viejos que estamos en el barrio, te podías imaginar, más para el futuro de nuestros chicos, porque todo lo que hace uno está por ellos. Más de 3.000 familias han recibido sus escrituras a través de trámites como este, que arrancan con este boleto de compraventa o arrancan con un trámite desde alguna posesión que han tenido durante determinado tiempo y culminan con la escrituración. Así que es algo que nosotros ya venimos haciendo, desde el año 2007 ya el Intendente Massa le dio mucha fuerza a esto y nosotros seguimos trabajando para lograr que cada vez más familias tengan la escritura propia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!